Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Shadow of War Nos quedamos que tenemos que ir a Minas Morgul, así que ya estamos en Minas Morgul Y vamos a completar la misión de matar al puñetero Nicromante A ver si lo conseguimos Bueno, no sé si os acordáis de este anfiteatro, ha pasado mucho tiempo, pero mucho tiempo Que a mí me gustó este anfiteatro, donde empecé a proteger esta ciudad, hostia tú Vamos allá Iniciamos Yo sabía que era ahí otra vez, lo sabía No me digas que la han resucitado, ¿en serio? He renacido gracias a vosotros hermanos Mirada alrededor Los orcos que tomaron esta ciudad Este es nuestro ejército Ni de Sauron, ni del Rey Bruggo La dominación de esos opresores Ha acabado Hoy ¡Alcémonos! Los acólitos de Zogad no han parado Un nigromante nunca está del todo muerto Madre mía Vaya Pero que enfurecida de herida Madre mía, tío Sí que va a ser larga esta misión, sí Ni habla ¿Qué va a hablar? Si está muerto Otra vez se ha quedado pillado, tío ¡Uy! Pero ¿cómo quieren que me haga esta misión? Ahí tengo un nivel 63 La tendré que hacer en sigilo Venga Venga ya, tío Vale, fuera Ya no Joder, otro Sí Esta misión es jodida Pero jodida, ¿eh? Hostia Este es nivel 13 Maku del Pozo Hostia Hostia Si está aquí el amigo, ya Madre mía Más Más En vano Que hombre más simple eres ¡Más en vano! ¡Más en vano! Quiero saltar. Va a ser imposible esto. Vale. Venga, se acabó, tú. ¿Ahora quién viene, tío? Se ha enfurecido este ahora. Pero que son todos... ¡Madre mía! ¿Qué va? Si aquí... Otro. Está atrás de las moscas. Mira ese. Necesitamos vida ahora. Joder, macho. También me acuerdo de este. Hostia. También me acuerdo de ti. Uy, vámonos. ¿Sabes qué? Que me voy a ir para otro lado. Madre mía, tú. Pero si están todos aquí reuniditos. A todos los que he matado. Hostias. Un poco de ayuda no me vendrá mal. Vale. Otra vez. Influenciado por los caragos. Venga, vámonos. Vale. ¡Vámonos! Perfecto. Vámonos. Ahora este. Madre mía. Pero si hay un huevo de gente. Vale. Se han ido a buscarme. Perfecto. Perfecto. Y solo le queda aquel. Perfecto. Y ahora acaba con Zog. Todos han muerto. Sí que todos han muerto, eh. Vaya. Toma, otro golpe crítico. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Sí que te entiendo, sí. Los muertos no están muertos. Solo están esperando que alguien los escuche. Que responda a su llamada. Cuando acabemos contigo. Todos volveremos a levantarnos. Si acabas conmigo. Aquí he acabado con muchos. Los muertos. Pero. Ahí. 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 A ver. Venga. Asómate ahí. Sómate otra vez. Toma. Que no. Pesado. ¡Ula! No puede ser. No puede ser. Me cago en la leche. No puede ser. Buah. No. Uf. Vale. Perfecto. Ahí vienen los míos. Tú ven aquí. Que te necesito. Pa' vida. Y ahora traigo al. No viene. Ahí. Ja, ja, ja. Ven aquí. Ven aquí. Bajo. Hostia. Pues ahora sí que. Necesito vida. Necesito vida. Toma. Toma. Y ahora. Mátalo, mátalo, mátalo. Adaptado. No. Pues sal. Sal. Hola. No, no, no. No caigas. No caigas. Sigue, 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 sigue. Qué cabronazo, tío. Vale. Ha subido la vida un poquito. Pero otra más. Y me destroza, eh. Pero ahora. Él ahora no se mueve de ahí, eh. Toma, otro. No tenemos que dejar que tire ni una. Ni una. ¡Uy! Otro. Otro. Adaptado. No me jodas, tío. No me jodas. Adaptado. A ver. A ver cómo la solucionamos. Venga, vamos allá. Pero. Ahora. Uf. Por fin. Que sí, hombre, que sí. Que tú ya te salvas de aquí. Otra vez el brazo, la pierna y puñalada por la espalda. Ya no resuciten más, eh. No, no resucita. Ya, ¿qué le pasa? Y eres polvo. Serás de vida. Y nunca volverás. Tengo bien. La luz fuerte. Venterá. A la muerte. Ah. Perfecto. ¿Sabes qué quiere decir? Que ha vuelto otra vez a la vida. Este. El kernel. No sé, me han dado ahí un anillo nuevo. A ver, se supone que sí, que ya están las misiones hechas. Sí, ahora sí. Vale. Pues. Ya nos podemos dirigir para la siguiente misión. Pero, como sabéis, lo haré en el último capítulo ya. Ah, se supone que es el último capítulo. Vamos a ver, nos va a costar lo que no están los escritos. Pero bueno. En fin. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Como he dicho, lo dejaremos aquí. Yo me voy ya directamente a hacer esta misión. Y el próximo día me tendréis ahí enfrente. Así que espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego, tiburones.